¡Suscríbete al canal! ¡Esperate! ¡Ay, Dios, el Himmerdinger! ¡Que se ha sacado el miembro! Vale, pues nada. Nada, me he movido para intentar rascar cosas, pero me da que los cojones. Y nada, vamos contra un Veigar, voy en medio. Y a ver qué tal, compañeros. Voy a perder mucho de todo. He perdido ya un montón de minions y estoy por debajo de nivel por culpa de que he ido para abajo. No entiendo por qué cojones mi Nidalee no ha intentado invadir y pillar un buffo rojo. Supongo que le interesa mucho el blue. No, mentira, es tonte y ya está. Y nada, a ver qué tal. Compañeros. ¿Contra Veigar? Pues no sé cómo va el match. La verdad, no tengo ni idea. Simplemente me apetecía. Y tenía ganas de jugar Vayne. Igualmente con la W y tal, y los autos, tendría que hacerle bastante pupa. Luego a la larga puede ser un poco jodido para mí. Pero ahora mismo, en principio, en estos momentos de la partida, le tendría que destrozar. Luego algo que es seguro es que me mete medio combo y me mata. Pero ahora mismo tendría que ser... Mira cómo le pasa una mano por la cara todo el rato. Oh, esa es una kill. Nice, kill para mí. ¿En serio ese mut... ¡Eh! No sé qué ha pasado. Pero vale, kill para mí y nada de puta madre, macho. Oh, mira ese minion que he fallado. Madre mía que me lo hizo. Ahí se me ha ido el click. Vale, pues bueno. La idea era ir a la build que se está jugando ahora con Vayne. Que viene siendo... ¿Cómo se llama? Llevar directamente Ginso junto con Hoja del Rey. Y de esa forma tener un montón de sustain, un montón de daño, un montón de velocidad de ataque. Y dar bastante asco. Pero he estado viendo el equipo. Y cuando te das cuenta, si te fijas, todos son personajes papel. Y cuando son mucho personaje papel, lo más recomendable es ir con una build de crítico normal. En vez de una build de Ginso y Hoja del Rey. Así que en este caso, voy a ir a por una build de crítico normal. Pero ya os digo, la build que se está llevando ahora con Vayne es directamente subirte la W, no la Q, y tirar directamente a Ginso junto con Hoja del Rey. Y romper la partida entera. Y nada, compañeros. Que no se diga que no avise. Pero igualmente esta build está bien. El problema es que tarda mucho en escalar en comparación a la build normal. Estoy un poco enfermo, por eso se me oye raro y por eso se me va a oír bastante acatarrado. Con mocosidad. Lo siento, es lo que hay. Y nada, poco más. Estaría muy de puta madre. Pegarse. No puedo ser más. Me he tragado la trampa. He intentado meter un auto más o una E, pero no puedo ser. Espera, que me he tirado la Q. ¡Oh! Nice. He tirado el cular para salvarla. Y ha salido bien entre el cular de ella y el mío. Pues la ha llegado. Va, de puta madre. Pues empezamos muy, muy bien. ¿Me ha llevado asistencia de la kill? Sí, me ha llevado asistencia. Pues de acuerdo, mira. Pues mira que empezamos mal por lo del nivel y todo eso, ¿eh? Pero el Veigar afortunadamente no lo pudo aprovechar. Y entre eso y lo de que vino pronto la Nidalee viendo gankeos obvios que había, pues genial. Pues vale, 30-24. Supongo que ahora pillará ella un par de minions, pero no creo que cambie en mucho la situación, sinceramente. Así que de acuerdo, yo voy a seguir buildeándome lo normal y ya está. Voy a ir a críticos, ¿eh? Ya os lo digo. Si os buildeáis con Vayne directamente objetos de, digo, la Guinso y hoja del rey, está bien. Pero viendo el equipo que tienen, ya os digo. Quiero ir a crítico. Me interesa crítico y meter una buena hostia y reventar la boca a la peña. Y ya está. Y listo. Y nada, tío. A farmear. Joder, no estoy nada atento, ¿eh? Eso es algo que podía haber esquivado, pero por fijarme... Que vosotros no me podéis ver la cámara. Obviamente. No, no lo tengo puesto. He girado la cabeza para poder ver si estaba grabando. Porque me ha pasado, por ejemplo, hoy a la mañana que estaba grabando una partida y ni siquiera la estaba grabando, ¿sabes? Pues la he cagado. Pero bueno, da igual. No tiene daño aún para burstearme. Pero llega a ser eso mismo en minutos, no sé. Dentro de 10 minutos y me mata, ¿sabes? Pero vale, de acuerdo. Aquí no hay nadie. Y abajo hay mucha pelea. Mi Draven con el Himmerdinger, pues parece que un 0 a la izquierda. Pero bueno, a ver si puedo bajar a... No, ni eso, los cojones. Quería bajar a ver si podía hacer cosas, pero ya tengo que empujar, obviamente, para no... Para no decaer en farmeo ni nada. Nada, lo mismo. Espérate. Está el saco aquí, ¿eh? Pues vale, kill para mí. ¿Me he tragado mierdas de habilidades? Sí, pero ¿me arrepiento de todo lo que ha pasado o no? De puta madre. Vale, cuidado que me puede venir el saco por la espalda y meter bastante daño. Tiene el... Ah, no, no tiene el clon. Vale, vale. Sin el nivel 6 no me mata. Con el 6 sí, con el 6 sí que me mata. Porque como tiene la tía Matt, la doble tía Matt y luego la E y luego los dos autoataques de... En la espalda y todo eso. Si lo hace bien, me puede matar con la vida que tengo. Si él es nivel 6. Pero no es el caso, así que da igual. Vale, pero bueno, perfecto. Ha salido todo bien. Y nada, me voy para la base. El gym va a 4-1, ¿eh? Ese gym 4-1 nos va a tirar la partida y no es broma. Gym 4-1 significa mira cuánto daño tengo, te meto dos habilidades y te mato. Y aparte... Oh, estoy muerto. Ha fallado los W, menos mal, si no me moría. Aparte, como me meta directamente... Un autoataque crítico junto con la Q y un par de mierdas me mata. Así que... Cuidado. Y nada, tío. Que de acuerdo. Creo que voy a pillar esto directamente para luego y esto para ahora. Y así tengo sustain de sobra y voy a ir moviéndome. Voy a perder minions, lamentablemente, por la posición y lo que acaba de pasar. Pero no está tan, tan, tan mal. Vamos si de 5, ¿eh? Yo voy muy bien, pero el resto... Buah. Necesito la cimitarra cuanto antes. Cuando acabe de pillar el Storm Razor, voy a pillar cimitarra, creo yo. Alguno me dirá, obviamente, que me pille el objeto de crítico por razones obvias. Pero quizá la cimitarra ahora mismo es mejor opción, más que nada, para no morirme. ¿Sabes? Ese pequeño detalle de estar vivo en las peleas y meter daño. Pero bueno, ya veremos. De momento, nada, tío. He tenido que ir un poco a Life Steel porque no podía comprarme nada más. Igualmente luego le saca el partido por la cimitarra. Ah, quería meterle el golpe. De igual, tengo Life Steel, me voy a curar todo. Podemos hacer esto, ¿eh? Soy Vayne. Vale que no me estoy subiendo la W y me estoy subiendo la Q, pero da igual. No, prefiero pillar el este. Vale que es un dragón de viento, pero... Más que nada porque yo no tengo nada mejor que hacer, ¿sabes? Pero bueno, poco más. Vale, buena. Dame oro, anda. Ah, no me dio el oro, tío. Mira que tengo que tener mala suerte como para que justo en el momento en el que entre me tiene que aparecer el saco en el rincón. Nada, un lucky. Estaba obligado a tirar flash para poder esquivar la mierda del Veigar. Pero, nada, el saco ahí no ha hecho nada. Qué lástima, tío. Ha tirado el clon. Qué bueno, eso le puede venir bien saber la información a la... A la Nidalee. En el momento en el que se lo encuentra uno contra uno. Pero bueno, entre el Lifesteal, pies ligeros y todo eso me voy a curar toda la vida. Pero me ha dado rabia tener que tirar flash por eso. Qué pena. Voy a seguir empujando. Supongo que se habrá ido a base este tío. ¿Por qué? No lo sé. No me lo preguntéis a mí. Pero bueno, lo importante es que saque partido de la situación. Vale, vale. Joder, pues parece que con la tontería el Kenen ahí con el Yasuo. Yo pensé que estaría bastante mejor. Pero bueno. No pasa nada, supongo. Vale, vale. Yo voy a ir pillando dos dagas porque si o si les voy a acabar sacando partido. Y ahora sí que sí que tengo que concentrarme en el Storm Razor porque lo estoy retrasando mucho. Pues tengo que volver con 2200 de oro. Es mucho oro. Pero tengo que hacerlo o si no olvídate de farmear. Digo de farmear, de tener un objeto muy útil. Así que me tiene que interesar ya tener la máxima cantidad de oro posible. Vale. Tengo Life Steel, eh. Puedo tanquear. El robo de vida me permite tanquear a estos minions sin mucho problema. Así que puedo seguir aquí a lo tonto. Y aquí no hay nadie. Yo tengo Life Steel como para en una buena pelea meter daño. Vale que no me estoy subiendo lo W y todo eso. Tengo la Q subida y aún no soy muy útil, pero... Luego lo seré, así que no pasa nada. El Veigar abajo, tío. No sé para qué pingueo, macho. Voy yendo, pero voy a tardar. Va, va. Se va a tragar un Diveo, eh. Este tío. Pero un mil por ciento. Y normal que se lo trague. Es lo que tiene que hacer. Todo el puto mundo aquí, tío. Bueno. Se lo ha cargado el Draven con las hachas. ¿Me vale? Sí. ¿Estoy triste? Sí. Porque no me he llevado la kill yo. Pero mira. Al menos me he llevado una kill. Me vale. Voy a empujar esto porque no tengo nada mejor que hacer. Y tengo que tener cuidado ahora con que me salta el saco algún mierdas de estos por aquí. Pero bueno, ya está. Mira, hemos sacado mucho partido. Contento. Asistencia y kill a base de bajar. Guay. Voy 3-0-2 con Bain medio. ¿Sabes? Como para quejarme. Y aún no tengo el Storm Razor. Y cuando lo tenga voy a meter un montón de daño. Ey, hola. Que te creías que estaba mal, eh. Toma. Nice. Sí, ya empiezo a comular daño. Está bien, está bien. Vale. Tengo que tener muchísimo, muchísimo cuidado ahora con que me venga el saco. Pero yo me tengo que quedar por el oro. Porque necesito esto ya. Me faltan mil de oro. Es que es un mil de oro. Es que es una puta barbaridad de oro lo que tengo que farmear ahora. Mil de oro, tú. Voy a pillar esto de aquí. Más que nada para farmear algo. Por hacer tiempo, más que nada. ¿La Nidalee está arriba? No, no está arriba. No sé dónde está. Pero bueno, no creo que le importe total ser jungler. Yo soy el midlaner, así que... Le voy a acabar sacando partido. Bueno, está el Vigar ahí. Ahora voy. Tengo que esperar a que la diveen. Porque seguramente la diveen. Si la diveen es tranquilo. Pero tienen que divearla. Voy a esperar por arriba. Déjame darme una vuelta. Espérate, espérate. Necesito un buen momento, ¿eh? Necesito una buena situación. Porque si entro así a lo loco... Me cago en la puta, tío. ¿Vale? No, he tenido que tirar la E por pánico. Dios, que la ha destrozado. ¿Tú, hola? Pues, da igual. Dios, he tirado la ultimate por pánico. Y he hecho bastantes cosas que no tendría que haber hecho por pánico. Pero ha salido bien. Me vale. Sí, ¿no? ¿Ha sido un 2x1? Sí, ha sido un 2x1. Me vale. Va, va, va. Sí, sí, todo el rato está de puta madre, tú. Vale, le meto la E para que pierda la coraza. Me lo llevo. Sin típico de holo. Me falta muy, 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 muy poco para el Storm Razor. Va, con el Storm Razor voy a meter la ultimate. Una Q y con esa Q voy a reventar. Pero de momento. A seguir acumulando oro. Y recursos. Para larga. Vale. ¿Cuánto me queda? Me queda... Si pillo la torre me lo llevo. Me tengo para irme para el Storm Razor. Se lo voy a pinguear a ver si me lo deja. Necesito 147 de oro. Si me lo deja estaría muy de puta madre, compañero. Si, yo creo que me lo deja. No, no puedo. No, no vayas. ¿Para qué? Farmea tu jungla. En vez de preocuparte del saco. Está un poco en la mierda. Puedo tu partida, luego sea más útil. Y ya. Vale, vale. Pero este es el oro que me faltaba, creo yo. Sí, este. Quita el creo. Es directamente el oro que me falta. Vale, vale. Esta se llena de oro. Y yo me voy para base, que ya tengo el Storm Razor. Vale, con el Storm Razor y el Guard ya tengo todo, duro. ¿Cuánto mete mis Qs? Mete 190 más la mejora de esto, que son 133. 133 más 190 son 300. No, bueno, 300. ¿Qué digo? Sí, ¿no? Sí, sí. Son 300 y pico de daño. Más el crítico, 400. 400 de daño y una Q. Sin contar la R. Está bien. No es mal daño. Bueno, eso pone en texto. Otra cosa es que lo haga. Porque Riot Games. Porque pone bonus damas. Pero bueno. Gele. Va, yo voy a empujar esto rápido. Y luego voy moviéndome para el lado. Vale. Hola. ¿Por qué se me ha quedado atascado el personaje? Solo pregunto, ¿eh? Porque le he metido click derecho al tío que estaba aquí, que era el Pyke, creo. Y se me ha quedado el personaje medio bugueado. Y fue como... Ah, muy bien. Pero bueno, da igual. Va bien. Mirad lo que meto con la Q, tú, macho. Como meta la Q con el crítico, es que reviento. El problema es meterlo todo bien. Pero como lo meta, olvídate. Es un montón de daño. Vale, bien. Y pilla en el dragón. Vale, a seguir. Venga. Esto es para mí. Torre. Y yo... A mí me faltan ítems aún. Cuando tenga... Es que si la idea es burstear, quizá lo mejor es que pille directamente un... Un static. Si la idea es... Que yo venga y meta... Meta daños. Meta daño por segundo y tanque de peña. Lo mejor sería un byline espectral. Pero si la idea es que burstee, que meta una Q directamente y esa Q sea al máximo, daño posible. Puede que la mejor alternativa que tenga ahora es un static. Pero es que tienen un veigar. Como vaya directa... Es que el byline espectral contra un veigar me va a rentar un montón. Sí, supongo que el byline espectral. Me parece mejor opción contra un veigar. Va. Vale. Ahí abajo se están pegando. Yo a seguir farmeando. Total, lo mío es acumularlo y luego lo largo a ser útil. ¿Tú, el equipo o qué? Bueno, pues parece que de puta madre. No me quejo. Vale, vale. Sí. Pero es que son muy papel. A ver, la idea... Mira, me voy a hacer una build que la idea va a ser tan simple como... Voy a matarlos antes de que me maten. Y la idea de matarlos antes de que me maten es tener el mayor daño posible. Así que me voy a buildear statics solo por los memes. Pero quizá... No, quizá es que seguro. Lo más seguro es que para esta situación lo mejor sea el... Le metes un golpe. No auto más. Está un auto ataque, qué lástima. Lo más seguro es que sea el byline espectral la mejor alternativa que tienes. Pero soy tonto y me van los memes. Venga. Torre para mí. Bueno, torre para mí lo dudo, pero un montón de daño así que se va a tragar la torre. Ey. Que soy tonto, pero tampoco tanto. He cortado el back por razones obvias, eh. Vale, vale. Me voy a quedar un rato aquí y luego me piro, eh. Porque me puede salir el pike en un rincón. Como es algo, olvídate. No, no. Quita el... Un rato. Directamente me voy ya porque va a salir directamente el... El blue de ellos. Y a ver si con algo de suerte me lo puedo quedar. ¿Lo habrán guardeado? Uy, se ha desconectado el cannon. ¡Oh, hijo de puta! No, no lo podía saber. No podía saber que estaba guardeado. Intenté ocultarlo, pero... No pudo ser. Me tengo que ir. Contra cuatro tríos no puedo. Nadie. Son cuatro tíos. Está el... Está todo el mundo. Me piro. Y luego además... Bueno, están tres tíos y luego está el... El gym por arriba. Tengo últimamente dos hostias y me voy de aquí, compañero. Está muy bien. Que te quieras pegar. Está muy bien. Los bailecitos. Lo que quieras. Me piro. Adiós. Vale, pues me buildé a Static por lo que dije. Más que nada por intentar meterle la mayor cantidad de daño de una sola... De un solo autoataque. Por memes. Y nada, tío. Seguir. Llevo a tener cimitarra comprada y acabada. Y quizás sí que... Sí que ahí sí que me pegaba. Pero no es el caso. Y nada, tío. Guay. Tengo calea perfecto, eh. Golpe. Nice. Meto 600 y pico con la Q y todo. No es mal daño. Pero para nada mal daño. Tengo que seguir así. ¿Se muere? Vale, vale. No sale el red aún. Voy a tener que entrar por la espalda. Eh, espera, espera. No voy a sacar mucho aparte de meter una Q y un auto. No, es que ni eso. Nada, da lo mismo. Al menos ha sacado el red. Bueno, el red solo, ¿no? ¿Me va a entrar? Uf. Es que me da mucho miedo el Jhin. El Jhin es mi principal problema, creo yo. Si me pego uno contra uno contra él, le reviento. Pero por todos los lados. Vale, da igual. Pero el problema está en el Pyke y el resto de campeones, ¿sabes? Que a ese pavo cojo y le rompo la existencia. Ah, qué lástima. ¡No ha hecho nada, tío! No hizo nada el... El puto Heimer. Ni la E, ni la R. Bueno, tío, metió la R, creo. Pero metió la R fatal. Madre mía. Da igual. Anda. Necesito esto ya. Necesito esto como el comercio. Bueno. Con esto al menos... Daño ya veis que no me falta. Le he podido boostear bastante bien al... Al... Al Jhin. Y ahora con la cimitarra directamente cuando me metan en alguna mierda, tiro la cimitarra y se acabó. Así que... Guay. Tenemos uno menos, ¿eh? Nos va a pasar factura eso luego. Se va a morir. ¡Oh, Dios santo! ¡Cómo ha pillado tanto daño el Veigar de la noche a la mañana! Está muerto. ¡Qué putada! Ha pillado un montón de daño el tío este, ¿hola? El... El Veigar. ¿Cómo? Así de repente. Estaba en el puto pozo, tú. Pensé que de verdad podría pegarle. Pero se me olvida bastante que mientras más daño físico tiene el Pyke, más velocidad de movimiento tiene el W. Y entre eso, tío... Entre esos dos... ¡Buah! Ha acumulado un montón. Se me ha ido. Bueno, al menos no tiene tanto cooldown. Tiene cooldown, pero no es... ¡Wow! Súper exagerado. ¿Sabes? No es para tanto. Cuidado con el Veigar. ¿Cuántos niveles me saca? No, le saco yo. Vale, bien. Pero eso, cuidado. No me la quiero jugar. En absoluto. Menos con un tío tan fedeado. De verdad, qué pena que el Kenneth se ha ido a FK, tío. Porque siempre... Es que siempre igual. Es el tercer FK consecutivo. Qué rabia, tío. Vale, pues me faltan mil de oro para las imitar. Las imitar, lamentablemente, contra el Yasuo no me va a valer de nada. Pero contra el resto... Contra el resto me va a venir... De puta madre. ¿Qué? ¡Ah! Justo tiré el tornado ahí. Llega a estar atento un poco el Yasuo y seguramente me metía ultimate. Y si me metía ultimate el Yasuo ahí, quizá me mataba. Más bien, quita el quizá. Seguro me mata. Pero bueno, da lo mismo. Está en medio el Yasuo. Golpe, golpe, golpe. Yo un dos contra uno. Con estas dos máquinas de matar no creo que lo pueda. Vale, se pidan. Más bien, estarán bajando ahora mismo corriendo, tú. Yo voy pillando oro que no puedo hacer nada más. Es que ese sí es simple. ¿Se mueren? No, vale, bien. Va, va. Nivel ultimate... Digo, nivel 3 la ultimate. Mucho daño. Ni de coña me pego ahí. Ni de coña. Son cuatro, tío. Soy tonto, tampoco tanto. Es el clon. Qué putada, tío. No puedo pegarme, eh. Qué putada, tío. No se echaron para adelante. No se oye... No se, se lo lían. No, me tomo mucho daño, pero ya está. Una pena. He utilizado ultimate junto con la Q para que se pegaran contra el Draven. En el momento en el que se pegaran contra el Draven, yo entrar y destrozarles. Pero lamentablemente no fue el caso. Pero hombre, esto de aquí. Vale, vale. A seguir empujando esto y luego voy a ir a por el red. Venga. Que de momento, bien. Voy a ir pillando esto. Que voy 6-1 y tengo un montón de par. Oh, Dios, no. Pillo, este me voy. No puedo ayudarla. Anda, quita, 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 quita. Al menos ya tengo cimitarra. Estoy a punto de llegar al 17, eh. Estoy muy por delante del nivel. Pero no voy a poder sacar mucho partido por ello. Oh, lo robaron. Al menos es la sensación que me deja. Que tengo mucho holo y ya está, ¿sabes? Digo, holo nivel y ya está. No que pueda sacar cosas de él. Han patinado, han patinado, han patinado. Un montón, de hecho. Lo que me ha metido, la puta madre. No llego a tener lifesteal con el... No llego a tener robo de vida. No llego a tener esto y ahora mismo estoy muerto. Pero bueno, mira, menos mal. Ala. No, sí, sí, me lo voy a quedar. Algo de robo de vida, al menos, tú. Kill por kill. No sé cómo de rentable sale esto. Pero bueno. ¿No van a pillar esto? No, pues mira bien. De verdad, pegarse... Mala idea no sería. Cómo me lo encuentro uno contra uno. Este tío está muerto. Sabe que estoy aquí, ¿eh? ¿Cuánto corre? Corre bastante más que yo, ¿verdad? Se ha hecho botas de velocidad de movimiento. Llego a tener la R en el momento en el que estoy en el rincón y sí que me lo cargo. Pero... Porque con la pasiva ganó bastante velocidad de movimiento. Pero no, no llegaba. Qué pena. Vale. Nice. 6, 1, 3. 800... Digo, 280 minions. No está mal. No está mal, pero estoy bastante hasta los cojones de esta partida. Estaría bien perderla o ganarla. Me da igual. Pero acabarla. Nice. Era lo que nos faltaba. El tío que me tira el daño y el CC. Con el daño. El daño lo meto yo, más que en el CC. Va, con esto ya voy para el filo. Aunque hay gente que tiraría para el cañón de fuego rápido, yo iría a filo. De aquí en adelante, ya que tengo static, voy a pillar... Me vais en su... Bueno, puedo pillar huracán. Quería pillar bailar espectral, pero quizás sí que pillo huracán por el daño en área. Bueno, depende del daño que pueda llegar a meter mi cannon. Si veo que tiene mucho daño, voy uno y si no, el otro. Pero yo ya empiezo a meter pupa y no poco. Meto muchísimo, de hecho, ya. Con una sola Q y un solo auto puedo llegar a meter, no sé, 600, 500. Mucho daño. Ahora o nunca. Bueno, pues nunca. El que no está arriba. Supongo que quiere farmear un poco. Vale. ¿Pero qué ha hecho este tío? ¿Por qué haces eso? No sé, ha hecho... ¿Por qué se me ha tirado contra mí? Tenía ángel guardián. Yo creo que se podía haber salvado el saco. Pero bueno, mira bien. Ya meto, eh, meto. Y no poco, tú. No me la he querido jugar para nada. He tirado su imitar al momento. Porque puede venir el Veigar e imiterme literalmente todas las habilidades y matarme. Y como os lo digo, no me apetece que me mate un tío de... ¡Oh, Dios! El cular de la... De la Nidalee. Vamos a balón. Balón, 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 balón. Balón, 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 balón. Balón porque van a revivir. Y como van a revivir no vamos a poder tirar eso. Ah, no, coño. Que quedan 25 segundos. Pensé que quedaban 10 segundos. Sí, nada. Eso fue bastante maivad. Podría haberme ahorrado unos segundos. Esto es mío. Yo curar, me voy a curar. Más bien, ¿podemos acabar? No, acabar no. Pero meter mucho daño sí, eso seguro. Oh, sí. Podemos acabar, eh. Oh, Dios, me burstean. Lo hemos intentado. Well, not bad. Está muy bien. Hemos tirado torre, dos inhibidores. Hemos destruido todo. Les hemos abierto un boquete. No pueden contestar apenas. Está muy bien. Muy, muy bien. Voy a ir a por sanguinaria. No, bueno. Es que el Belén es espectral. Voy a ir a por bailar. No, voy a... Sí, es que... Mira. Es que lo que puedo hacer, pero a mucha gente no le gusta, pero a mí me gusta, es pillar esto, prender esto y pillar esto. Gano velocidad de movimiento porque estos dos objetos de aquí me dan velocidad de movimiento. El Storm Razor también me da velocidad de movimiento cuando pega y... Tengo crítico y tengo daño. Pierdo un poco de movilidad, pero las botas ya han pasado su momento, o sea que... Yo creo que ya me renta esta. Así que... Tengo 372 de daño físico. Poquísimo. Déjame esa mierda, tú. Vale. Si me dejan el red ya lo tengo todo hecho. Tengo daño como para matar a alguien de tres autos y ya... Cuidado con el Yasuo porque el Yasuo ya empieza a tener cap de crítico y como tengo el cap y el Yasuo con cap de crítico con el Phil Infinite y todo, te mete tres habilidades y te rompe la puta boca. Ya me tomé el... Vayne mete poco. GG. Nah, ya llegó el momento, ¿sabes? En el que cojo y reviento a todo el puto mundo. Es que así de claro. ¿Qué, qué? La Nida ha jugado bien early y yo he hecho bien mi trabajo en el late. He acumulado oro y... ¡Odo! ¡Oro! Y he sido quien... Es quien ha hecho una puta barbaridad de daño. Así de simple. GG, compañeros. Bien jugado. Eh... A la Nidalee. A la Nidalee... Gracias a la ayuda del principio me ha hecho todo. Vale. Eh... Creo que es la puta primera vez en toda mi vida que me dan cuatro de... Cuatro de... De honor. Los gráficos, las runas... Y nada, compañeros. La voy lo que dije. De siguiente una sanguinaria y con eso ya aguantas un montón. Igualmente, si quieres puedes fullear a tu ángel guardián, pero yo... Y nada, eh... Pies ligeros. Con triunfo puedes llevar press de ataque a gustos colores. Eh... Leyenda la crítica y para más velocidad de ataque. Golpe de gracia para meter más daño. Y aquí Sorcevi con Nimbus Quad para ganar un montón de velocidad de movimiento. Y Celerity pues para meter más daño y más velocidad de movimiento. Así que nada, compañeros. Nos vemos aquí. Nos vemos cuando nos veamos y si no, no nos vemos o cualquier cosa. Chaito. 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 Chaito.